¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! Por el futuro y por la paz que necesita Venezuela. Es el momento del diálogo y de la reconciliación, donde todo el poder popular puede activarse a través del rango constitucional para emitir propuestas que vayan en función de organizarnos y manifestar el amor rotundo que tenemos por nuestro país, Venezuela.